Hola, buenas tardes. Somos la Escuela Número 64 de Ingeniero Alán y hoy estamos en un nuevo programa Hablemos de Salud Mental en la radio FB. Soy Sofía Gutiérrez y hoy estoy con Bianca Borosky. Hola, buenas. Soy Bianca Borosky y como dijo mi compañera, vamos a estar hablando sobre la salud mental y por qué es tan importante hablarlo en los colegios. Sof, ¿le contamos un poco de lo que vamos a hablar? Sí, me parece una re buena idea contarles por qué les trajimos el programa del día de hoy. En el colegio nos visitaron los chicos del Ministerio de la Salud. Ah, el Ministerio de la Salud. Es el Secretaría de Salud Mental. Perdón, estamos nerviosos. Y bueno, tuvimos un taller de tres semanas, bastante intensivo, donde en este taller fuimos, uno, conocimos a un montón de personas súper bonitas, los talleristas Abus y Cami, le mandamos un beso que seguramente nos están viendo. Y también hablamos un montón de cosas que también no podíamos hablar. Nos dieron la oportunidad y el momento. También estuvimos hablando y poder conocernos más a nosotros, de saber las cosas que nos afectan y las cosas que no. Y también cómo poder sobrellevarlo a todo esto. ¿O no, Bianca? Sí, pudimos hablar y pensarnos de cómo nos sentíamos, con las cosas que los adultos nos decían y cómo llevar eso al día a día. Aprendimos a darnos el espacio de estar mal, que está bien no estar al cien por ciento todo el tiempo, porque si la mente no está bien, nada está bien. Hicimos algunos juegos, tuvimos muchas charlas y nada, tuvimos una enseñanza muy linda gracias a Abus y Cami, que fueron las talleristas, que los apreciamos demasiado porque... Sí, son muy copados. Estuvieron con nosotros todo el tiempo, nos ayudaron en un montón de cosas, en cosas personales también. Estuvieron con nosotros fuera y dentro del colegio, que eso es muy importante. Y todo el tiempo estuvieron muy pendientes y la verdad que talleres así tener en el colegio es re lindo. También, gracias a ellos también trajimos este programa para el día de hoy. Bueno, creo que nos estamos extendiendo un poquito. Un poquitito. Bueno, ahora sí podemos empezar con el programa de hoy. Para empezar tenemos a Yara. Hola. ¿Cómo estás, Yara? Bien, ¿y ustedes? Que nos va a hablar del TCA. Bueno, venía a hablarles de un problema bastante para tener en cuenta, ¿no? Porque los TCA son trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y hay diferentes tipos de trastorno, ¿no? Está la bulimia, la cual consiste en que la persona que la padece genere atracones de la comida, ¿no? Por ejemplo, coma excesivamente más de lo normal. Y hace eso hasta que esté muy llena, lo sigue haciendo y hasta que se siente incómoda, ¿no? A menudo come solo porque siente sentimientos de culpa o de vergüenza. Y lo cual es muy grave porque eso a menudo genera el sobrepeso, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta para la salud. Después está la anorexia. La anorexia vendría a ser lo contrario, ¿no? Es cuando esa persona evita la comida. Come muy poco, restringe la comida porque generalmente esa persona se ve a sí misma como una persona con sobrepeso, ¿no? Incluso hasta cuando está con un peso por lo normal o bajo lo normal. Después está la dismorfia corporal, que también es un trastorno mental que se caracteriza porque esa persona se ve todo el tiempo como con imperfecciones, ¿no? Se ve al espejo o se ven las fotos como que tiene algo malo en su cuerpo o en su cara. Lo cual generalmente son imaginarias, ¿no? Porque esa persona como que lo imagina o lo lleva como a normal, ¿no? Entonces puede pasar horas frente al espejo o mirándose a la foto y quiere obsesionadamente cambiar eso que tiene mal, ¿no? Entre comillas porque básicamente a su alrededor capaz ni notan eso, solamente esa persona por cómo piensa. Y después hay otro tipo de trastorno que es la vigorexia, que la cual consiste en que la persona se obsesione por su estado físico, o sea, ya es un nivel patológico, ¿no? Claro. Eso, la persona que tiene, que padece eso, no quiere comer mucho más de lo normal, no quiere aumentar calorías, está obsesionada con no aumentar un kilogramo, qué sé yo, no darse un gustito de comerse un caramelo porque tiene muchas azúcares, pesarse todo el tiempo y es una obsesión también, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y bueno, esos son los cuatro tipos y también me gustaría que se echarle más a profundidad, ¿no? Porque yo lo que pienso es que también los trastornos que, por ejemplo, la sociedad está llena de estereotipos, ¿no? Todos sabemos eso. Hay estereotipos por todos lados y creo que hasta ahora eso no va a cambiar. Y eso es como la más influyente en los adolescentes, porque generalmente son los adolescentes los que más sufren de TCA, porque son complicados. Yo también soy adolescente y como que dicen una palabra y yo pienso en otra cosa, lo llevo a otra cosa y eso es lo que destaca entre los adolescentes y los adultos, ¿no? Porque los adultos también tienen TCA, pero como que hay más porcentaje en los adolescentes y más en las mujeres. Y yo creo que hay que tener en cuenta porque siempre va a haber alguno que haga un comentario, ¿no? Sobre, ah, esa ropa delgada porque son muy flaquitos o muy flaquita o qué sé yo, para cuando la dieta o siempre hay algún comentario. Comentarios que siempre están, o sea, todo el tiempo nos nos dicen, o sea, nosotras acá creo que las tres sufrimos de lo mismo siempre, acá afuera en todos lados, o sea, es algo que nos pasa siempre. Obviamente, como vos dijiste, estaría muy bueno que se trate, que estemos más pendientes también de las cosas que nos pueden afectar, porque obviamente todos somos humanos y nos afectan las cosas. Claro. Y también quería que me comentes algo, que cómo podemos ayudar a estas personas que padecen de estas cosas. Y yo creo que principalmente si nos damos cuenta de que alguien padece hablarle, ¿no? Que sepa que hay alguien que le interesa o que nos importa a esa persona y nada, tratar de ayudarles porque en realidad tiene solución a estos trastornos, ¿no? Porque pueden ir a terapia, psicólogos, nutricionistas, a los doctores y más que nada hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque por ejemplo, es una enfermedad mental y física. Por ejemplo, como la adicción, ¿no? Una persona que tiene adicción va a ver como su problema algo normal, porque ya está acostumbrada. En cambio, si viene alguien, un ser querido que le dice, hey, pará, te estás haciendo mal o me estás haciendo mal a mí y a lo que te queremos, es como que se va a dar cuenta, ¿no? Y es más que nada eso tener en cuenta. Sí, la dimorfia corporal es muy difícil de llevar, ya que ves en el espejo algo que por ahí no es, pero vos decís, no, esto está mal, estoy así, 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 pero en realidad no, nada que ver, tipo, estás bien, normal. Es algo que sobrepensamos todo el tiempo aparte y que, o sea, sí, obviamente, en los adolescentes... En los adolescentes se ve mucho. Nosotros, vernos al espejo, en una foto, en no, no subas esta foto porque es algo así, no acá, no me gusta mi nariz, no me gusta mis dientes, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Son cosas que sobrellevamos todos los días, los adolescentes, los adultos, todos. También pasa porque tu propia familia también, ¿no? Puede ser que tus propios padres como que te dicen un comentario, ¿no? Por ejemplo, a mí también me pasa que mi mamá, por la ropa que yo uso, es como que me hace pensar que no estoy bien o, qué sé yo, que tengo que mejorar o que tengo algo malo, ¿no? Y también ahí entran los estereotipos. Es verdad, eso es lo que vos decís, que entran los estereotipos... Y creo que, encima, los comentarios de la familia afectan mucho más que... Vivan y dejen vivir, ¿ah? Sí, buenas vibes. No, pero sí, o sea, es lo que más afecta, o sea, a mí, en lo personal me afectó mucho eso y también eso, son muchos estereotipos, o sea, está bien. Pero no la vibra, ¿ah? Puchi, puchi. Prenan un saumerio. Eso es, ¿ah? No, y bueno, más que nada, más en los adolescentes, ¿no? Porque, como ya lo dije antes, son los que más pensamos y nada, eso, tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, Yara. No, gracias a ustedes. Y antes de que te vayas, me quedo con algo que vos dijiste, que es muy bueno hablar de estas cosas y saber de que no estás solo. O sea, hay un montón de gente que te quiere y que nunca vas a estar solo porque siempre la hacen por todo a alguien y que estas cosas se pasan y ahí tienes solución. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de irnos al primer corte, les queremos decir las redes. Claro. Para que nos maten un bechaquito. En Facebook como Radio Municipal FB, en Instagram como Radio Municipal FB, en Twitter como Radio Muni FB, en WhatsApp, tenemos un número de WhatsApp también que es 1168 98 75 92, repito, 1168 98 75 92, compense y mándenos un mensajito. Mándenos un mensajito, porfis. Nosotras nos vamos a responder a todos. Sí, obvio. En YouTube también estamos como Radio Municipal FB, nada de eso. Nada, así que bueno. Un gusto. Gracias, Yara. No, ustedes. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos al primer corte, así que nos vemos después. Un ratito. Bueno, volvimos a la música que estábamos escuchando. Era sonrisa de la gran, de la gran pin, piñata. 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 Bueno, volvemos con un mensajito que nos dejó una de nuestras profes que dicen, disfruten su estadía en la radio, genios. Muestren todo lo que trabajan en el cole. Adelante, los quiero, la profe Nati. La vamos, profe, gracias por esta oportunidad que nos dio. La van a tener. La conozco, pero muchas gracias, profe. Bueno, hace 21 grados, hace calor. Hace calor. Tengo mucho calor. Vivimos con un día de re lindo igual. Sí. Nos tocó re lindo, ¿sabes? Ojo. Bueno. No podemos quejar. Exacto. Bueno, igual es un poco de calor. Bianca, aguante el calor o el frío. El calor siempre, toda mi vida. Con mucho el frío. Lo pasamos mal este año en el colegio. Sí, es verdad. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el hermoso programa que tenemos para hoy. Con un montón de cosas muy interesantes. Ahora estamos con los chicos. Con Tommy. Y Gastón. Y Gastón. Bueno, chicos, ¿qué nos trajeron para hoy? Ludopatía. Ok. Cuéntenme un poquito. La ludopatía es todo lo que tiene que ver con las apuestas online, digamos. Y en Argentina en sí no hay, no hay, hay una ley. Pero muchos menores juegan porque hay sitios piratas, digamos. Sí. Últimamente se está viendo mucho eso. Y no afecta solo a los familiares, sino también a los económicos. Sí. Demasiado. La ludopatía es un trastorno tanto psicológico como mental. Y hay muchos casos, tantos de menor grado hasta alto, digamos, ¿cómo se dice? Menores de menor edad y alta edad. Exacto. Como el que le va a contar mi compañero ahora. Más o menos. Yo tengo a mis familiares, a mi hermano y a mi mamá. Habla del micrófono. Ahí. Ahí está. Si, porque si no, no se va a fichar. Yo tengo a mi mamá y a mi hermano, obviamente, que son muy compulsivos al momento de meterle plata a los que son casinos online. Pero ahora es como, hay muchos más lugares piratas y no tantos lugares que sean como legales, que digamos. Que sean oficiales. Que te pidan, claro, documentación, que seas mayor de edad. Como en el partido de River contra Tagayere. Que aparece Betis Warrior, obviamente, Woodson, Betis 5-6 y Betano. Que eso sí te piden documentación, obviamente, para ver que seas mayor de edad. No como algunos otros que son como las personas que son cajeras por WhatsApp, no es lo mismo. Sí. Igual, eso se está viendo mucho ahora, o sea, hay muchas personas que están consumiendo eso. Claro. Menores y mayores de edad. Se está viendo mucho también en los menores de edad ahora. Claro, yo en algún momento te llamo también. Yo también, sí. Llegué a consumir, me atrapó mucho eso. Sí, me hicimos mucho. Pero nada, ya no, ya no. Está mal, no lo hagan. Claro. Y también hay números, por si alguno tiene problema y quiere llamar, está el 108. Después el número de WhatsApp, por si quieren hablarles, es 118. 11, 50, 50, 0, 1, 47. Sí. Bueno, nos quieren hablar de, yo me enteré de un caso que era el escándalo de Club de Fénix, ¿puede ser? Sí, Fénix contra excursionistas. Sí. Que están suspendidos los ocho jugadores de la reserva porque se dejaron perder por apuestas que hicieron, que hicieron obviamente apuestas poniendo mucha plata de que ellos perdían por tal cantidad y se dejaron hacer los goles. Entonces, al momento de dejarse perder, supuestamente, ganaron mucha plata. Ok. Están suspendidos entonces por... Están suspendidos por el DT. Ok. Por el club. Muy bien. También hay otro que es el chico que gastó la plata de las cirugías del papá, ¿puede ser? Sí, pero antes de empezar quería mandarle un saludo a la profe Andrea que está acompañando. Muy bien. Ah, vamos a la profe Andrea. Sí. Exacto. La verdad, la verdad. Bueno, sigamos. Y la profe Nati también, ¿no? Bueno, sí. Bueno, Tommy, seguimos contando, por favor. El caso es en Estados Unidos, en la zona de Miami, un chico se gastó la plata que había juntado toda su familia para la cirugía del papá. Después de un tiempo, cuando llega el día de la cirugía, toda la familia fue a buscar los fondos que eran para la cirugía y se encontraron con que no había nada. Cuando investigaron, resulta que el hijo se había gastado todo en esto de casinos, todo eso. Claro, llegan a cosas muy extremistas también. Sí. Y a cosas muy importantes, o sea, porque en sí es como una necesidad que tienen todos de como seguir apostando más, más, más para seguir ganando. Y si no se cuenta... Sí, tipo hacen así, apuestan y dicen, bueno, en la próxima gano, en la próxima gano, en la próxima gano y ahí llegan al momento donde pierden todo y no... Claro, o apuestan de a poco y es como, bueno, 5.000, ¿no? Y después van y van apostando de más, más, más. Y así te quedás sin nada, literalmente. ¿Cómo les llevaba a pasar a este chico? Claro. Y también hay un caso en España que un chico ganó 14.000 euros y en tan solamente una hora y media perdió los 15.000. Más de lo que ganó. Más de lo que ganó. Claro. No. También. Esto es como ganar, perder, 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 ganar, ganar, perder, 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 y después ganás. Sí. Sí, es todo constante. Claro. Está muy mal, no lo hagan. Demasiado. No puede ser. No, no intenten jugar. No, lo dice Bianca, que Bianca todos los días en el colegio. Yo lo hacía en el colegio, es más, no, está muy mal. No, no. No, no. No lo haga nada. Bueno, chicos, muchas gracias por traer este tema que la verdad ahora se está viendo mucho y que es muy bueno tratarlo. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero que nos vemos otra vez. Ojalá que sí. Sí. Quiero un 10, profe, para esto. Quiero un 10. Todos queremos un 10. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Tommy. Gracias, Gastón, por traernos esto. Un gusto. Igualmente. Buenas tardes. Bueno, antes de irnos al otro corte, le vamos a dejar de nuevo las redes. Que son Facebook, Radio Municipal FB, Instagram, arroba Radio Municipal FB, Twitter, Radio Muni FB. También tenemos nuestro WhatsApp que es 1168 98 75 92, repito, 1168 98 75 92. También está YouTube, Radio Municipal FB y Twitch, twitch.tv barra Radio Municipal FB. Mándenos un mensaje por WhatsApp que acá lo voy a leer. Vamos a leer todo lo que nos mandan y, bueno, muchas gracias, chicos. No, de nada. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ahora sí, nos vamos al siguiente corte. Al siguiente. ¿Por qué diré que me escondo si nadie me quiere ver? ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? Me fui pateando las piedras con ganas de molestar y no encontré ni un segundo para explicarle al mundo que lo quiero. Hola, bueno, seguimos acá en la Radio FB. Bueno, para consultar... Uy, me trabé otra vez. Estamos nerviosos. Estamos nerviosos, perdón. Bueno, para seguir en este programa, antes vamos a decirle la canción que estábamos escuchando, que es para no verme nunca... Para no verme más de la vez la puerca. Muy bien. Bueno, para seguir este programa, vamos a tener acá a los chicos de Quinto B, que nos van a estar hablando... La depresión y suicidio en los adolescentes. Fíjate más. Ahí está. ¿Qué sería la depresión y suicidio para los adolescentes? Bueno, cuéntenos un poco. La depresión se describe como el hecho de sentirse triste, abatido, requiere cuidados, atención y tratamientos, como también siempre necesitamos algún diagnóstico, ya que la depresión no es solamente estar triste, sino que también es una enfermedad. Claro, una fea pedagógica. Lo que trata es que siempre te quita el apetito, te quita las ganas de hacer lo que tenías ganas de hacer antes, como por ejemplo, jugar a la pelota o cualquier cosa que te disfrutabas. O si no, también estás en momentos tristes y te quita, te vuelves flaco, te empiezas a comer más o cualquier cuestión es así del tema de la mente, hasta llegar a un punto de pensar sobre el tema de suicidarte, que pasa mucho en el tema de los adolescentes ahora. Sí. Y... Perdón. Y, ¿cómo hacemos para no llegar a ese punto? ¿Prevenirlo? Claro. Y es mucho el tema de ir con profesionales, que serían los psicólogos, o también terapias interpersonales, que serían con uno mismo, o con la familia o amigos, que sean cosas positivas y no abarcarlo a lo negativo, que también eviten el alcohol o las drogas, porque eso también influye mucho en las personas y los lleva a pensamientos peores todavía de esas adiciones. O si no, también una dieta saludables, o hacer lo que les gustaba hacer antes, ejercicio, cualquier actividad física, no importa la que sea, para que aumente el positismo de la persona. Y también no afecta solo en los adolescentes, también en las personas grandes hay que verlo, porque la depresión se entra fácil, pero es difícil de salir. Así que... ¿Y cómo es esto? ¿Cuáles son las características de la depresión? Y estar triste, por ahí no se nota mucho, ya que lo pueden como disimular al estar con amigos cerca y... Pero por ahí alejarse, por ahí estar todo el día en la cama, no comer, no sé, por ahí dejar de hacer hobbies y todo eso que tenía. Y también, bueno, ya que estaban hablando y que dijeron sobre el suicidio, ¿tenían algo más para contarnos, las chicas? Sí, que podría llegar a ser complicado identificar la depresión en un adolescente, porque ya que puede ser normal, o sea, los cambios, los síntomas pueden ser normales a los cambios hormonales de un adolescente. Por ejemplo, nos damos cuenta cuando un adolescente tiene depresión porque, como él decía, por el diferente comportamiento, o sea, se aleja de amigos y todo eso. O sea, es como que se siente solo, también puede ser. Y también... Aparte de que se siente solo, después se tira abajo esa sola persona. O sea, empieza a ser negatividad el mismo, corte, tiene los pensamientos de malos que son insuficientes para él, o que no puede hacer las cosas bien, o cualquier otra cosa que tira abajo todo lo que es. Mucho sobre pensar también. Claro, se siente inútil, o sea, se siente con un bajo autoestima, o sea, como que no sirve para nadie, así. Claro, es una ineficiencia, inutilidad para la persona. Sí, y ¿cómo nos podemos ayudar? Tenemos al micrófono. Perdón, perdón. Y tenemos algún número, algún lugar, algo como para poder comunicarnos si en algún momento alguien o uno mismo está mal. Sí, al 0800-333-1665, que sería línea de salud mental, que está a las 24 horas, que es para charlar. También a hospitales y centros de salud, que es más para los psicólogos, que es Sanqueturno, o el tema también de la SIC, que sería centro de integración comunitaria. Y también es en las escuelas, ¿no? En las orientaciones escolares. Muy bien. Chicos, muchas gracias por traernos este tema, que la verdad es muy importante y que son cosas que suceden mucho. Estoy alejando el micrófono, perdón. ¿Quieren agregar algo más? ¿Decidir algo más? ¿Tienen algo más para agregar? ¿No? ¿Nada? ¿Ningún? Bueno, sí, también que pasa mucho en los hombres de 10 a 19 años, que sufren mucho ellos, que tienen un 18,2% de cada 100.000. Muy bien. Bueno, bien, nada, eso. Bueno, chicos, muchas gracias por traernos, son cosas muy útiles. Y todos los números que trajeron también para personas que están en esta situación, también acompañarlos mucho. Si sabemos de alguien que está en este caso o si uno mismo está, puede recorrer estos números y a personas que también son cercanas a ellos. Así que, bueno, gracias a los chicos. Y, bueno, antes de irnos al corte, volvamos a decir las redes. Facebook, Radio Municipal, FB, Instagram, arroba, Radio Municipal, FB, Twitter, Radio Muni, FB, tenemos el WhatsApp, 1168987592, repito, 1168987592, que nos mandaron otro mensajito, así que lo voy a leer antes de irnos al corte. Bueno, felicitaciones para los chicos de la 64, profe real de IAC, no sé cuál es esa materia, creo que nosotras no la tenemos. Sí, la tuvimos en cuarto. Ah, bueno, gracias, gracias, profe. Tenemos otro mensajito que es, hola, genio, soy Lara Córdoba de la, ay, ya no, la que estuvimos hoy. Están bárbaros en la radio, les quería pedir un saludo para la profe Erika y Nadia, que le hacen un aguante para mi mamá María, que también los está escuchando y felicidades. Bueno, gracias a la profe Erika, que son nuestros profes, y a la mamá de Yara también, gracias por vernos. Profe Eri, borre el video, ese que tiene miedo, una chiquitita, por favor. Bueno, vamos al... Bueno, ahora sí, vamos al corte. Al corte. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Hola, bueno, volvimos. Bueno, vamos a seguir con el hermoso programa. Repet... Bueno, vamos a repetir de la escuela que venimos. Somos de la escuela número 64, Ingeniero Alan. Nosotras somos de sexto y los chicos son de quinto, ¿no? Sí. Bueno, los chicos... Esto, tenés que... No te olvides, ¿ah? Perdón, me olvido. Me olvido. Les queríamos avisar también, para comentar, que nos estamos preparando nosotros también, para el cuarto congreso de comunicación que vamos a tener en Florencio Varela, en la escuela número uno. Y, bueno, nada. Queríamos avisar y contar también un poquito de lo que estamos preparando. Que estas cosas también nos sirven un montón. Porque nosotras también vamos a exponer. Sí. Así que, bueno, nada. Ahora sí vamos a seguir con el programa. Estamos con los chicos, con Cande, con Iván y con Guiara. Otra vez. Bueno, cuéntenos, chicos, ¿de qué nos van a hablar? Buenas tardes. Nosotros hoy vamos a hablar de ansiedad escolar, pero antes de contarles todo, vamos a decirles que si tienen algún familiar, amigo, lo que sea que necesite ayuda, pueden llamar al 0800 333 1665 Línea de Salud Mental, que está a las 24 horas para charlar. Para charlar, perdón. No, no, no. No, nada. Hospitales y centros de salud para sacar turnos de psicólogos, el SIC, Centro de Integración Comunitaria, y el equipo de orientación escolar de la escuela si son adolescentes. Bueno, siguiendo con eso, les vamos a contar un poco de lo que se trata. Bueno, la ansiedad es una respuesta física al peligro. En situaciones que por ahí nos hacen mal o que tenemos miedo, o ponerle que nos dan vergüenza y no sabemos qué hacer. Y eso te genera ansiedad. Bueno, la ansiedad te provoca llantos desaforados. Muchas veces te pones a temblar, sentís que te morís o se te va la respiración. Son muchas formas en las cuales se manifiesta la ansiedad. Pero bueno, eso ocurre cuando, vamos a dar un ejemplo, cuando vas a empezar el colegio, que no sabés qué va a pasar, si te van a hacer bullying, si te van a tratar bien, si te van a tratar mal, cómo son los profesores. O en el trabajo, por ejemplo, si sos primerizo, que salís recién del colegio, te da un poco de miedo e incertidumbre lo que pueda llegar a pasar. Bueno, ahora mis compañeros le siguen contando más o menos de lo que se trata. También vamos a hablar del Mindfulness, que es una práctica que implica prestar atención de manera intencional, que se enfoca en observar los pensamientos, emociones y sensaciones corporales, tal como son. Mi compañero les va a contar más o menos de lo que se trata, cómo se hace. Solamente cómo se hace, si yo tampoco me mates tanto. Bueno, él les va a pasar a contar. Acuérdense que tienen que hablar, tipo, directo al micrófono, por favor. Porque si no, como no se escucha. Perdón. Bueno, mis compañeros le van a seguir contando. Ahí, muy bien, giros el micrófono. Bueno, la práctica del... Mindfulness. Mindfulness. Estoy con el inglés, terrible, mal. ¿Cómo pasará? La práctica es cuatro segundos. Entonces, inhalás, lo mantenés, lo mantenés cuatro segundos, exhalás cuatro segundos otra vez y eso más o menos por cinco minutos, más o menos. Más que nada para encontrar la paz, entre comillas. Tipo meditar, más o menos. Es algo así. Y ahora una compañera nos puede hacer un par de preguntas, más incluyendo el tema. No, preguntas no. Bueno, es más que nada un tema como para pensar, ¿no? O sea, porque la ansiedad, cualquier cosa te puede generar ansiedad, ya sea una cosa importante o lo más mínimo. Claro. Cualquier cosa, ¿o no? O salí a comprar y te salí a comprar. Claro, exacto. O como cuando te olvidás de las cosas. Es más, ahora, ahora, también. Claro. Yo estoy renciosa. Son cosas muy mínimas que a veces como que lo llevamos como al extremo. En el colegio pasa mucho, muchísimo. Cuando no llegamos por un examen, cuando no llegamos a hacer cosas de radio. Yo he llegado a mi casa llorando a mares porque no llegaba con los exámenes porque sobrepienso de que no iba a poder. Ahora nosotros estamos por terminar el colegio, tenemos que entrar a la universidad. Cosas que nos generan muchísima ansiedad. Demasiada. Sobrepensar a futuro. Dentro y fuera del colegio, o sea, todo. Es como que todo te sobrelleva y te carga y es como que ya es un momento que juntás todo y explotás totalmente. Y literalmente he llegado al colegio con la cara súper hinchada. He llegado a los entrenamientos porque llegaba tarde y que no podíamos estudiar. Teníamos que estudiar en el colectivo. No llegas. Es así. Claro. A veces te quedás sin dormir. Sí, obvio. Siempre, siempre pasa. En todo. Sí. Totalmente todo. Más que nada en el colegio, en los adolescentes. Bueno, nunca me pasó, pero sí. Aparte tengo familiares que tienen ansiedad, pánico. Entonces lo veo de otra manera. Claro. Es algo que se conlleva muchas veces en nosotros, que somos adolescentes y tenemos muchos problemas. Tenemos cosas del colegio, fuera del colegio más que nada también, en casa. Y nada, es feo, es feo sufrir mucha ansiedad y estar así mal la mayor parte del tiempo. Y también hay como algo para tener en cuenta, ¿no? El compañerismo, ¿no? Sí. Tratar de acompañar a esa persona que le agarra ansiedad, ¿no? Porque si vos lo estás pasando solo, es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, sí. Muy difícil. Pero, por ejemplo, si viene alguien y te da una mano, te dice, bueno, tranquilo, respirá profundo. Sí, muchas veces. Porque tiene diferentes etapas encima la ansiedad, ¿no? Porque es muy compleja. Y más que encima podemos estar rodeados de cosas que nos den ansiedad todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, muchas veces pasa que nosotros dos por ahí estamos pasando algo y nada, nos mandamos mensajes y nos ayudamos. Pero, nada. Bueno, chicos, muchas gracias a los tres por contarnos esas cosas que son cosas que pasamos todos los días. Sí, obvio. Y es muy bueno. Así que, chicos, ¿quieren mandar un saludo o algo? Sí, a la profa Andrea y a las que no vinieron. Ivana, más te vale que ganes el torneo porque nos dejaste tirados. ¡Oh! ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Me lo tomé personal, ¿eh? Uy, acá le dolió. Bueno, chicos, muchas gracias. Ahora sí, nos vamos al próximo corte. ¡Gracias! No! ¡Gracias! Hola, bueno, volvimos al último bloque Ya está, ya termina Bueno, pero este es el último, pero no el menos importante Acá estamos con los chicos, otra vez Y con un compañero nuevo, con Aaron Que nos van a hablar sobre consumos problemáticos, ¿no? Sí Bueno, vamos a empezar Les voy a, bueno, vamos a empezar de nuevo Les voy a decir las líneas a las que pueden llamar Si tienen algún familiar, amigo, lo que sea que tiene problemas con la adicción Pueden llamar al 141, al Cedronar, que es 4320-120, repito 4320-1200, perdón Al 221-5421-478, que es un número de la plata, no le pongan 15 Al 0800-333-1665, la línea de salud mental para charlar, que está a las 24 horas Al 0800-222-5462, que es la línea de consumo problemático Para personas que son Que se ven afectadas Y funciona de lunes a viernes De 8 a 24 y fines de semana De 10 a 22 Bueno, les voy a empezar A contar más o menos Al micrófono, acuérdate El consumo problemático Es cualquier conducta Que no puedes controlar y que afecta Tu salud física, psíquica Y social Bueno, eso ya entra mucho Bueno, todo tipo de alcohol Droga Bueno, ya sabemos qué tipos de drogas No hace falta aclarar Físico, hablamos de lastimarte Bueno, la psíquica También entra mucho Lo mental Lo mental También lastimarte Y los sociales Si ya te afecta tu trabajo Tu familia Tu círculo de amigos Muy bien O si sos adolescente Faltás al colegio Porque no sé Saliste, tomaste No está bien Y Mirá Tomar más de dos vasos al día Ya es considerado Una conducta Un consumo problemático Así que imaginate Si te tomás una botella Dos botellas Tres botellas Ya Ya es un montón Se diría, ¿no? Es muy excesivo ya Esto te afecta mucho la salud Por ejemplo Más al riñón La parte esa, ¿no? A la que va Todo lo líquido Lo que no te hace bien Hay centros de rehabilitación También acudan Si necesitan ayuda Claro Al tiempo también Esto te perjudica mucho Podés tener muchas enfermedades Sobre esto Sí, claro Obvio Bueno, eso suele pasar Muchas veces igual Porque tenés problemas familiares O simplemente porque no charlás No contás tus cosas Claro Y te refugiás mucho en el alcohol En las drogas Y eso no está bien Claro, es como que Llevas como Es como un momento Donde no pensás Y es como Bueno, acá estoy bien Y lo hacés repetitivamente Todo el tiempo Claro Llevás el dolor Lo tapás con el alcohol Claro En vez de taparlo No sé Yendo al gimnasio Haciendo cosas Taparlo con otras cosas Algo más sano No taparlo también Sino hablar Lo ayuden Si saben de alguien También hay mucho Del consumo Este del celular En los adolescentes El consumo de los jueguitos Y Sí, obviamente Eso hablaron hoy los chicos Igual también Pero sí Entra mucho ¿Algo más que nos quieran decir Los chicos? Algo que quieran Comentarnos? Y podría ser A ver Algo que pasa más con El alcohol Y eso es Separarse del círculo de amigos Con cualquier adicción en sí Por ejemplo La cocaína Y algunas de otras sustancias más También la marihuana Y todo eso A veces te separa bastante Te vas de círculo En círculo Más que nada Por Convenencia Por conveniencia No me sale Muy bien Por Toda esa sustancia Más que nada Y te separas de tu círculo de amigos Que en sí Si tenés a un amigo De hace bastante tiempo Quédate Quédate porque Le va a ser bastante bien Bueno Y Aaron ¿Nos querés decir algo? ¿Nos querés comentar De lo que tenés que hablar o algo? No Igualmente Yo también sufrí Cuando mis primos Me maltrataban Tuve violencia de género También Mi hermano También sufrió del alcohol También Mi hermana también Porque ellos dos Casi se suicidan En mi habitación Cuando yo estaba durmiendo Cuando estaba durmiendo Con mis familiares Y hoy Tengo pesadillas Horrores también Yo tomé alcohol También en el año nuevo De este año Por primera vez en mi vida Tomé alcohol Y cuando dije Iba a sentir que tengo El corazón roto Porque Es la primera vez Que salgo en la radio Porque Siento que estoy nervioso Sé que todos me critican Por Porque quieren que tome alcohol Porque fume Hoy gracias a Dios No fumo Hoy gracias a Dios No tomo alcohol Ya tomé Pero no voy a tomar Por segunda Ni tres Ni cuatro Ni cinco Y Nada Hoy Es una familia Ustedes me están apoyándome Porque son un equipo unido Sé que estoy nervioso Pero Ya rompí El nerviosismo Y nada Solo ustedes son como mi familia Y Un montón Bueno Bueno También recuerden siempre ayudar Acercarse a las personas Que saben que lo Que tienen estas adicciones Y volvemos a repetir las líneas Para ayudar Al 800 0800 333 1665 La línea de salud mental Que está a las 24 horas Para charlar Los hospitales Perdón Al 141 Al Cedronar Que es 4320 1200 Al 221 5421 478 Que es un número de la plata Al 0800 222 5462 Que es la línea De consumo problemático Personas que se ven afectadas Y funciona de lunes a viernes De 8 a 24 Y los fines de semana ¿Me puedo mandar un saludo a alguien? Sí, obvio Primero quiero mandar un saludo a mi tío Daniel A mi tía Camila Que lamentablemente Si no van a poder escuchar el día de hoy Mañana lo pueden ver en YouTube Sí, muy bien A mi hermano Franco Que está apoyando por mí Y lo está luchando siempre Porque ahora En este momento está Haciendo cosas en la Burana Y bueno Mi hermana Celeste Que no está A mi mamá A mi mamá Que espero que esté bien Porque está luchando por su vida Y nada Y a todo mi colegio Y a mi ex novia Milagros Bueno Gracias a los chicos A los profes A los directivos Que hicieron que estemos acá ¿Algún saludito que quieran mandar? A la profa Andrea Que rompe la mano ¿Y ahora? No, yo a mi mamá Que siempre me hace el aguante Y nada Siempre es la que me dice Que haga este tipo de cosas Que me gustan Aunque me cuesten Y nada Igual quería comentar un poco Lo que estuvieron hablando Porque como que Se me pasó el tiempo No tuve la oportunidad De charlar Es Más que nada Tener en cuenta ¿No? Porque Las adicciones Es como una enfermedad mental Y física muy grave Por ejemplo Es cuando esa persona Busca cualquier excusa De su problema ¿No? Para entrar En En ese tipo de cosas Y nada Eso Muy bien Ahora sí Llegamos al final De este bello programa Muchas gracias a todos Gracias por mirar Sigan pendientes Porque obviamente La vez que viene Van a venir los chicos Gracias a todos Todos los profes Que nos estuvieron Ayudando Que hacen que Hagamos Y que estudiemos Y que hagamos Todo lo que queramos Gracias a Laura Que estuvo conmigo Dos años seguidos Aguantándome Gracias a todos Los chicos Que hacen esto posible Y bueno Saludos al colegio Saludos a la dire Que nos presenta Todas estas oportunidades Que son súper bellas Los talleres Que tenemos Las cosas Tenemos un montón de cosas Y la verdad Le agradezco un montón A todos Así que bueno Nos vemos Muchas gracias Gracias por ver Adiós Adiós Adiós